Hola amigos, en esta ocasión dibujaremos un cangrejo kawaii, espero que les guste y empezamos con el dibujo Hacemos el círculo, ahí estamos, hacemos sus patillas Una, dos, tres, ahí estamos Al otro lado, una, dos, tres Es un cangrejo muy rápido, su tenaza le vamos a hacer, si se confunden solo vuelven a hacerlo hasta que le guste Acá estamos y ahí, hacemos el otro, hacemos la otra tenaza Hacemos la otra tenaza y vamos a hacer, no me gustó, vamos a cambiar, cuando no te guste una figura solo vuelve a cambiarlo Vuelve a trazar y listo Vamos haciendo la tenazita del cangrejo kawaii Si te va gustando estos videos, suscríbete y sígueme para más videos Cada día subo un video nuevo y espero que les guste Le va gustando el dibujo, sígueme Ahí estamos, limpiamos las tenazitas, vamos a ponerle más pequeña acá No, más redondita para que se mire más kawaii Vamos limpiando líneas que no me gusten Ahí estamos, vamos a hacerle su ojito Un círculo, un círculo, ahí estamos Pintamos el pechito con las líneas guías Visita mi Instagram y TikTok Ahí estamos subiendo los videos más rápido de cámara rápida Pintando su pechito, vamos a buscarle el color Ahí estamos Vamos a hacer el cangrejito como rojo, rojito, rosadito Ahí está bien, ese color le va bien, perfecto Y vamos a hacerle sus boquitos, vamos a ver Vamos a dejarlo ahí mientras Ponemos las sombras En las tenazas, en las patillas En las tenazas, que son ricos para comer Ahí estamos, su sombrita Y en las tenazas, color fácil, oscurecemos Y ahí le echamos su color Ahí estamos Y eliminamos esas líneas guías que no nos gusta mucho El pechito y eliminamos las líneas guías Rallamos y eliminamos, ahí está El color se lo vamos a poner más opaco ya que no me gusta Este color rojo no me gustó mucho Lo vamos a apacar un poquito Ahí está, que se me da muy fuerte Estamos con el dibujo Ya lo tenemos pintado y con más sombras Ahorita le vamos a poner unos brillos Una parte de acá de la tenaza de la cabecita Y tenazas de acá arriba En las dos tenazitas Tanto derecha Y izquierda Color fácil Le ponemos un poquito más de frío Y ahí estamos Lo aclaramos Ahí estamos Le ponemos sus nojitas Al cangrejito Eliminamos líneas guías Limpiamos el dibujo Limpiamos su boquita Y le vamos a hacer su boquita Eliminamos Y le hacemos su boquita Ahí se ve Se ve mejor Por favor Si te ha gustado este video Suscríbete Le vamos a poner en la parte de abajo su base Le vamos a poner su pasto Ahí estamos Colocamos pasto al dibujo Y para pintarlo Y para pintarlo color base Y lo oscurecemos un poquito más Y lo pintamos Y ahí está Eliminamos la línea guía Y ahí tenemos El cangrejito Vamos poniéndole Detallitos con el mismo color de frío Que usamos Para que se mire más tierno Detallitos Ahí estamos En las patitas Y en el cuerpito Y ahí tenemos listo el dibujo Si te gustan estos videos Suscríbete Y nos vemos en un próximo video Chao Hasta la próxima